Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Bueno, oye, ayer hicimos un sorteo en redes sociales de Puerto Rico Gana, ahí hicimos la promoción, síguenos en nuestras redes sociales Puerto Rico Gana, donde íbamos a sortear este Xbox. Y este Xbox, ayer se inscribieron más de 3.000 personas, ¿cierto? Más de 3.000 personas se inscribieron en menos de 24 horas. Entonces, esta chica que está aquí al ladito mío, que se llama Nelian, ¿verdad que sí? Sí. Nelian, ¿tú te inscribiste ayer también? Sí. Sí, porque era el único día que teníamos y rápido te inscribiste. Sí. ¿Dónde viste la promoción? ¿En el Facebook? Sí. ¡Qué bueno! Entonces te inscribiste y le dijiste a tu mamá, le dijiste, mira mami. Claro. Entonces, cuando comenzaron a sacar el nombre, ¿estabas pendiente del programa? Claro que sí. Estabas bien pendiente. O sea que esto es un tremendo regalo para ti. Claro. Qué bueno. Me alegro un montón. ¿Qué edad tú tienes? 13 años. ¿Y de dónde son ustedes? De Humacao. De Humacao. Saluda ahí a la familia de Humacao. Feliz Navidad a todos los vecinos de la chica. Este Xbox es para ti. Así que agradecemos. Ayer cuando llamamos, lo cogió tu mamá, ¿verdad? Sí. ¿Tú se lo pasaste el teléfono? Sí. Sí, nerviosa. ¿Estaba nerviosa? Sí. Qué bueno. Bueno, mil felicidades. Que te lo disfrutes, que lo compartas. Un aplauso para Anelian. Y usted, bien pendiente porque venimos con más concursos. Pendiente a nuestro Facebook de Puerto Rico Gana. Esto es para ti. Deja que lo desinfecten y te lo llevas. ¿Está bien? Sí. Felicidades. Bueno, vamos ahora para la puerta del dinero. Son 400 dólares. ¿Por qué? Ayer no se lo llevaron los 200 dólares y lo sumamos. Son 400 dólares en el día de hoy. Hoy viernes, la puerta del dinero. Y tengo a Zayda. Zayda, buenas noches. Buenas noches. Hola, Zayda. ¿Estás bien? Bueno, estamos vivos, que eso ya es un adelanto. Amén, amén, amén. No, yo te envío vibras positivas para que usted esté, no bien, esté excelente en la noche de hoy y que pueda llevarse esos 400 dólares en el día de hoy. ¿De dónde nos visita? Soy de Coupey. De Coupey. Pues saludito ahí también a la gente de Coupey que siempre está ahí, Tito y Grupo Manía y toda la gente que son bonita ahí de Coupey. Bueno, Zayda, tienes del 1 al 20 en la puerta del dinero de Rooms2Go. Del 1 al 20. ¿Qué número es tu favorito del 1 al 20 que pueda abrir esa puerta por esos 400 dólares? ¡Ay, finito! Ahí está la llave, de acá la veo. ¿Tú la ves? Sí, está ahí. La 17. ¿La 17, dijiste? Bueno, ahí está la 17. Ready el confeti, ahí está el confeti, ready. Pone la llave en la puerta. ¡Y! 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 ¡Dale vuelta! ¡Y! ¡No! ¡Ay, bendito sí a Dios, no! Bueno, agradecemos de que hayas venido por acá. Pero en este momento tengo que decirte algo importante. Rooms2Go te ofrece la oferta de financiamiento más baja del mercado. Compra en Rooms2Go todo lo que necesitas para estas navidades con financiamiento sin intereses en compras desde 599 en adelante. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando. Para más información visita nuestras tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a Rooms2Go.pr. Bueno, vamos ahora con Cindia que está en posterior aquí en Telemundo. Cindia, saludos. Buenas noches. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita? De San Juan. ¿Cuántos hijos tienes? Uno. ¿Y qué edad tiene el hijo? Veintiséis años. ¿Y trabaja? Sí. ¿Y vive contigo? Sí. ¡Pues sácalo ya los veintiséis! Miren, 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 miren. Siempre los padres quieren, queremos dejarlos ahí, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Tienes la oportunidad de llevarte cuatrocientos dólares en este momento. Cuatrocientos dólares. De la llave número uno a la veinte, ya la diecisiete la dijeron. ¿Cuál es tu favorita para llevarte esos cuatrocientos dólares? La catorce. ¿Te gusta la catorce? Sí, hijo, la catorce. ¿Como por el día de enamorados o algo así? Va por la catorce. Juega por la catorce, el confeti está listo, finito. Y, y, y. ¿Entró? No, no. Ahora entró. No, no ha entrado. Ahora sí. No. Sí, entró. Sí, entró. Sí, ahí va. Y, y, y. Y. No. Sí, India, bendito sea Dios. No tuviste la suerte. Bueno, Ivonne está con nosotros ahora en la puerta del dinero de Rooms to Go. Ivonne, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, bien. Me alegro que estés aquí con nosotros. ¿De dónde eres? Sidra. Sidra. Saludos ahí a la gente de Sidra. ¿Estás casada? ¿Estás soltera? Mira, no sabemos. No sabemos. Es complicado. It's complicated. Está bien, está bien. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Mira, eh, ¿tienes hijos? No. No tienes hijos. O sea, que está, no sabe si está soltera, no sabe si está con pareja, pero no tiene hijos. Mira, vamos a mejor a jugar, Ivonne. ¿De dónde eres, Ivonne? ¿De dónde eres? De Sidra, dí. De Sidra. ¿Eres de Sidra, verdad? Sí. La gente de Sidra tiene buena suerte, así que vamos a ver, de la 1 a la 20, menos la 14 y la 17, ¿cuál es la llave ganadora de la puerta del dinero para que te lleve esos 400 dólares? ¿Cuál es? La 11. La 11, buen número, buen número, vamos a ver. La número 11, la número 11, finito. Ahí está el confeti. Ahí está el confeti. Y, 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 no. Ivonne, bendito sea Dios. Gracias, Ivonne. Jorge está en posterior también, Jorge está en posterior. Jorge, buenas noches. Jorge, buenas noches. Jorge, para acá. ¿Estás bien, Jorge? Todo bien, gracias a Dios. Saludo, pégate ahí al micrófono para que te escuchemos. ¿De dónde eres, Jorge? De Sidra. De Sidra también, perfecto. Jorge, Jorge, estás con la puerta del dinero de Runs2Go. Te puede llevar 400 dólares en este momento. ¿Cuál es tu llave favorita? De la 1 a la 20. La 5. La 5, coge la 5. Dijo la 5, dijo la 5, va por la 5. Vamos para la puerta rápidamente, que la 5 es que es, que la 5 es que es. Ahí va, ahí, está el confeti, está el confeti. Que la 5 es que es, y, 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 no. Oh, bendito sea Dios, no pudo la oportunidad, 16. Era la 16. Era la 16. Coge la 16, ahí. Ahí está, cabezudo. Cabezudo, por favor. Sí, la 16. Ponle la puerta, ponle la puerta. Para que la gente vea que era la 16. Ahí estaban los 400 dólares. Y ahí abrió, era la 16, mano. Bueno, nadie tuvo la oportunidad, así que, pero mire, ahí está el carro que se pueden llevar en el día de hoy. Mi primer carro. Chequina, que está aquí hoy con nosotros. Eso es. Tres estilos diferentes, te hemos visto en estos tres días. Pero completamente diferente, Chequina. La vida es muy corta para acogerse a uno. Qué bueno. Hoy vino de gala porque ella dice que hoy va a contestar todas las preguntas correctamente. Oye, nace de mi tierra en Puerto Rico. Sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia. Échale sofrito, Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Oye, si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando mi primer carro al 787-235-6749. Así mismo es finito. Bueno, Chequina, vamos a ver. Vamos para las preguntas inmediatamente. Este carro, tú dices que es tuyo, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, vamos entonces para las preguntas, Chequina, inmediatamente porque quiero hacerte las más preguntas. Las que más que se puedan, ¿ok? ¿Qué premio Nobel ganó Adolfo Pérez Esquivel? A. Premio Nobel de la Escritura. B. Premio Nobel de la Paz. La B. La B. Sí, premio Nobel de la Paz. Correcta. Dije que venía de gala, la chica. Próxima pregunta. ¿A qué órgano afecta de manera crónica e irreversible la cirosis? Cirosis, ¿verdad? A. Hígado. B. Pulmón. La A. Dijo la A. ¡Sí! La correcta es la A. Hígado. Próxima pregunta. ¿De dónde se extrae el azafrán? A. Del árbol. B. De la flor. La letra A. Letra A. Del árbol. La contestación es incorrecta. La correcta era de la flor. Vamos para la próxima pregunta. Chequina, voy a ti, estás de gala. Vamos para encima. Próxima pregunta. ¿A qué hace referencia la acción de acicalarse? ¿Te ríes? Estamos así hoy. Estás acicalada entonces. Escuche bien. A. A limpiarse. O B. A salir de fiesta. Estamos hoy de fiesta. Entonces, ¿vas por la B a salir de fiesta? O nos limpiamos con la A. ¿Cuál tú quisieras? ¿La A o la B? Nos vamos con la letra. A. A limpiarse. A limpiarse. Y eso es... ¡Correcto! Esta es la última, producción. Esta es la última. Esta es la última o ya nos vemos el domingo. Bueno, Chequina, dicen que nos vemos el domingo. Así que contestaste bastante correctamente. Así que te felicitamos. Un aplauso, por favor, chicos. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. ¡Ey! 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 ¡Ey!